Una persona que ya tiene dinero, mucho dinero o así, pues ya no necesita, pues quizá ya no puede hacer un negocio suyo tan grande y pueda invertir en una empresa. Pero yo les voy a enseñar cómo funcionó mi negocio, cómo es que está estructurado, porque es toda una industria, es todo un proceso que no es fácil, es costoso, pero te da un buen de ganancias. Vamos a poner un ejemplo que yo tenga unos 10.000 ventiladores guardados. Por esos 10.000, si yo los vendiera en 450, que es la tasa mínima, porque yo los vendo en 500 pesos y hay unos que en 1.000 pesos, pero hay unos de 250 también, pero son muy pocos, literal. Si acaso habrá como unos 100 de 250 y los demás son de 450 a 1.000 pesos. Entonces, esto es lo que nos daría el total de cuánto dinero tengo guardado. 4.500.000 pesos tan solo en puro ventilador. Entonces, vamos a poner un ejemplo que yo la mitad los compré hace muchos años, porque pues llevo años y yo llevo viviendo de eso. O sea, esto es simplemente lo que tengo ahorrado, me explico. Más aparte lo que yo he vendido, que vendo aproximadamente, que será unos 3.000 ventiladores por año. Pero bueno, entonces imagínense. Si estamos hablando de 5.000 ventiladores, por 80 pesos son 400.000 pesos de ventiladoras. 5.000 ventiladores por 130, que es el precio que ahora ocupa, porque ahorita todo subió, entonces pues sí está un poquito más caro todo. Entonces me da una total inversión de 1.050.000 pesos de inversión de todos los ventiladores que yo tengo. Tengo un aproximado, ¿no? Puede ser que tenga un poquito menos, un poquito más, pero un ejemplo, ¿no? 4.000.000 a 1.000.000, entonces es mucha diferencia, me explico. Y pues bueno, vamos a poner un ejemplo que esos 400.000 pesos que yo invertí hace 5 años en ventiladores de 80 pesos, ahorita están en 130, ¿no? Entonces 50 por 5.000 o 5.000 por 50 nos daría un total de 250.000 pesos de ganancia, tan solo si yo los revendiera descompuestos así como están. O sea, poniéndolos que yo los vendiera así descompuestos así como están a otra persona que me los quisiera comprar, entonces yo tendría esta ganancia de 250.000 pesos por invertir ese dinero por todos esos años. Un ejemplo, más aparte de los otros, ¿eh? Pero bueno, ahorita el precio en general es de 450 a 500 pesos de los ventiladores. Vamos a poner un ventilador de 18 pulgadas de aspas metálicas, un man de pedestal, un man de piso, eso es un aproximado. Un ventilador semi-industrial, que tengo varios, esos los doy en 1.000 pesos, 800 pesos, por muy baratos. Entonces, todo está subiendo. Entonces, hace tan solo 3 años valían 300 a 350 pesos. Imagínense la tasa de interés que está subiendo, o sea, está incrementando en algún futuro, en otros 5 años, puede ser que ya valgan 700 a 800 pesos estos de 450. Entonces, imagínense, si yo ahorita sigo comprando y acumulando más de 130, ¿cuánto dineral voy a poder tener? Algún día voy a poder retirarme quizá con todo esto. Entonces, yo sí les digo, requiere espacio, requiere más que nada dedicación. ¿Por qué? Porque tú vas a estar comprando y comprando y comprando y comprando y comprando y comprando y guardando y así. Y sí, es algo que tú vas a sufrir porque pues a veces vas a querer comprarte algo y pues vas a preferir invertir en tu negocio que hacer otras cosas. Pero todo esto tiene un beneficio, tus ingresos aumentan gradualmente y los recuperas porque tú vives bien y aparte vas a lograr ahorrar esto. ¿Me explico? Tú vas a ganar bien, vas a tener tu ninderito después de un tiempo porque al principio es difícil. Pero después de un tiempo al principio, imagínense que pues te limitas hasta para comer, ¿no? Para ir incrementando tus ventiladores o así, ¿no? Y vas a sufrir de hambre. O sea, no de hambre, no, pero sea un ejemplo, ¿no? Y ya después cuando tus acciones, o sea, ya valgan mucho más, que ya estén muy, 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 muy por arriba, entonces ya vas a tener una estabilidad como tal. Ya no vas a batallar. Tú vas a agarrar tu sueldo y aparte de ese sueldo te va a quedar para seguir incrementando más y más y más y más ilimitadamente. ¿Me explico? Entonces, esa es la importancia de invertir en tu propio negocio y yo se los trato de dar a entender que no hay un mal negocio. ¿Quién diría que un negocio de ventiladores usados, descompuestos, sería un buen negocio? ¿Quién lo diría? O sea, literal. Ahorita soy el número de ventas número uno de Veracruz de ventiladores y soy uno de los mejores técnicos. Tengo, pues, algunos clientes que no han quedado satisfechos, tengo clientes que han quedado muy satisfechos, tengo clientes de más de 10 años que están conmigo. Entonces, yo les digo, lo que importa es que ustedes inviertan. Inviertan. Siempre es bueno invertir en tu propio negocio que no te dé, que no te dé nada, o sea, literal, por invertir. Y otra, yo sé que hay muchas personas que sus parejas no los dejan tener ventiladores en sus casas, que porque no es una casa y no es una bodega. Pero miren, yo les quiero poner un ejemplo. Ustedes quieren tener este dinero. Yo sé que si yo me retiro algún día, cuando ya a lo mejor ya no tenga esta cantidad, que ya no valgan 450, imagínense que yo voy a multiplicar eso por 800 pesos de uso en algún futuro. Puede ser que ya valgan eso, ya puede ser que ya tenga 20 mil, para ese entonces, ponle que tenga 20 mil por 800, imagínense la cantidad que me va a dar. Nada más quiero que ustedes imaginen cómo se infla. El negocio sigue creciendo, el negocio cada vez va creciendo y los ventiladores no van bajando de precio, van subiendo de precio. Entonces, yo sí les digo, siempre sean inteligentes. Puede bajar la chatarra, puede bajar lo que ustedes quieran, pero los ventiladores con el calor, con el calentamiento global van a ir subiendo más, más y más y más y más y más. Entonces, ustedes quieren ser chingones, inviertan, inviertan. Yo quiero motivarlos, quiero motivarlos, motívense cabrones. Entonces, yo sí les pongo a pensar, estaban bien baratos, estaban en 300 a 350 y la neta la gente todavía llegaba y ¿cuánto lo menos? No me lo dejas en 250, ahorita en 250 está una sola reparación. Por eso yo les he dicho, inviertan mucho en bujes, inviertan mucho en piezas. Si ustedes invierten en muchos ventiladores, tienen más de una ventaja. Y les voy a escribir aquí, bueno aquí tengo otros apuntes, pero bueno, vamos a poner un ejemplo, vamos a ver si lo puedo anotar de este lado aquí. Bueno, como sea. Si ustedes invierten una, tienen más piezas. Piezas. Tienen piezas. Si viene un cliente y les pide una reparación, ustedes van y agarran esas piezas para armarle el ventilador al cliente. Ustedes, por una sola piecita chiquita, le van a sacar lo que invirtieron por todo el ventilador. Después agarran otro ventilador y arman ese ventilador. Un ventilador desbaratado, que nada más ocupen esa pieza para este. Y eso es todo, de tantos ventiladores que pueden ir comprando, yo sé que es difícil, pero miren, yo les pongo un ejemplo. Si ustedes ganan, vamos a poner un ejemplo, bueno no les voy a poner cuánto ganan, pero que les queden 200 pesos libres a la semana. Esos 200 pesos tú te los puedes gastar, no sé, en un poquito de ropa, en, no sé, en irte a comer a un restaurante, yo qué voy a saber. Pero si esos dices, no voy a ir a comer al restaurante, puede ser que la ropa sí, pero si te hace falta, si no te hace falta, entonces te la ahorras. Y eso lo inviertes, ¿sabes qué? Esos 200, tú los inviertes de, vamos a poner un ejemplo, que te dieran dos ventiladores por 200 pesos y tú vendieras los dos ya arreglados y ya tendrías 900. Entonces, ¿me explico? Y a la otra semana vas a tener, un ejemplo, a la otra semana vas a tener otros 200 pesos. 200 más 900, ya son 1,100. 1,100. Ah, no, perdón. Ah, sí, 1,100. Perdón, disculpen, es que no veía muy bien desde acá. Como estoy viendo la cámara, me confundí. Ok, bueno, 1,100, ¿no? Entonces, esos 1,100 lo invierten en 11 ventiladores. Esos 11 ventiladores, ustedes ese dinero no lo van a tocar. Denlo por perdido. Simplemente cada semana vayanle metiendo esos 200 pesos más. Entonces, 11 ventiladores por 450. Y así. Y al resultado le van a sumar otros 200 pesos de la semana. Y así le van a ir sumando, le van a ir sumando, y le van a ir sumando. Y se van haciendo. Y cuando ustedes vean, ya tienen 10,000 ventiladores. Entonces, ya tienen una cantidad con la cual ustedes, si dicen, bueno, ok, voy a guardar todo. Incluso, o sea, aunque ustedes no se quisieran retirar, pero tienen mucho dinero ahí parado. Dios no lo quiera. Algún día les pasa algo. ¿Yo qué voy a saber? Yo tuve un problema actualmente, yo se los comenté. Y gracias a mi negocio, logré salir adelante. Tanto dinero guardado. O sea, logré pagar mi deuda, todo lo que, todo mi problema que me pasó. O sea, fue una desgracia, pero bueno. Lo que me pasó, o sea, yo logré salir gracias a tener algo. Si ustedes no tienen nada, el día que les pase algo, no van a tener de dónde salir. ¿Me explico? Yo digo, si un día no tengo dinero, venden un pinche ventilador descompuesto. Uno de esos 10,000. Lo vendo y saco para comer. ¿Me explico? Entonces, nunca vas a sufrir. Un día tengo una hija, se enferma, un hijo se enferma. Vendo dos ventiladores descompuestos. O tres, o cuatro, o armo uno y lo vendo barato para que se vaya rápido. Y saco para llevarla al doctor. ¿Me explico? ¿Para qué sufren, cabrones? ¿Para qué sufren? No sean pendejos, no sufran. Disculpen la palabra, porque es que si no los insulto, a veces no entienden. Entonces, espero que les haya gustado. Disculpen si se les ofende mis groserías. No es mi intención, simplemente es motivarlos.